Davis vs Semedo. Si una jugada nos impactó del pasado 8-2 del Bayern al Barcelona en Champions, fue la escapada de Davis de Semedo, para dar pase de gol directo. Cualquier persona que lo esté viendo alucinó con la velocidad de Davis. Pero, ¿fue el único motivo de la escapada? ¿Fue el único motivo por el que se fue con facilidad? No. Hay varios componentes que al analizar la jugada delatan el acierto de uno y el error de otro. Si vemos la jugada desde un punto de vista neurológico y biomecánico, vemos como el engaño forma parte de la misma. Un engaño basado en dos componentes opuestas. El movimiento de Davis y la mirada y seguimiento de Semedo. Semedo parece mirar en posición semivertical, más bien a sus pies, dado que incluso Davis está moviendo las piernas de forma ostensible, con amplios movimientos. Está, digamos, pescando a Semedo, pescando el cerebro de Semedo. Le está obligando a mirar donde él quiere que mire. Cuando le tiene totalmente absorto en sus piernas y en sus pies con ese movimiento, es cuando hará los giros y cuando hará los movimientos finales para poderse escapar. Como vemos detrás de las imágenes, lo que está haciendo es un gran error, porque Semedo lo que está haciendo es mover la cabeza, los ojos y el torso en torno a las piernas de Davis. Si miras las extremidades, son componentes del cuerpo muy rápidas de movimiento. Son fiebras rápidas, músculos ligeros... Un futbolista las mueve a toda velocidad, porque son componentes de engaño, que engañan fácilmente. Pero si miras la parte superior del tronco, en particular el triángulo entre el esternón, los hombros, el esternón, los hombros, las clavículas, verás como no se mueve tanto. ¿Por qué? Porque son cuatro músculos esqueléticos más amplios, más difíciles de mover. Si Davis quiere ir hacia su izquierda finalmente, podrá mover las piernas en cualquier dirección con rapidez, pero el torso solo se moverá ligeramente y en el movimiento final, como podemos observar en la imagen, solo un ligero desplazamiento a la derecha proponiendo engaño para tomar el camino final a su izquierda. No se puede engañar tan fácilmente con el tronco. De ahí las garantías de escapadas de Ronaldo, por ejemplo, y las velocísimas piernas que tiene. Conclusión. ¿Qué debía hacerse Medo? No solo tener atención plena en su oponente, que ya lo hacía, sino observar fijarse en el triángulo mencionado. Esta parte, el cuerpo. Sin caer en engaños hasta donde sea posible. Obviamente son jugadores profesionales y tienen una calidad y una velocidad extrema. Si hubiera hecho esa acción, podría haber seguido unas centésimas de segundo después de irse el contrario. Y no casi las 70 décimas de segundo, casi un segundo, podemos decir entre medio y un segundo, como así fue. Y ya, por supuesto, sin remedio. Una vez que se te va medio segundo un deportista profesional, ya no puedes cogerle. En espacios cortos, quiero decir. Si quieres saber más sobre este tema, visita nuestra web desarrollatumente.com y en particular nuestro blog de neuroentrenamiento. Y aprovecha este curso de neurociencia aplicada a la mejora del rendimiento deportivo con una beca del 100% si eres afiliado a la asociación AFE.